Que se desprenden Cuando suelto mi cabal Le lleve el cuerpo arrastrado Puntiendo a su paso el piso Haga no pedes bocado Pasa la lengua al cuchillo Solo conoce la ruta Que va de vuelta a su casa Con el puñal me amenaza De clavar onda Hasta llegar hasta el fondo Y pisar Tu miel descansa Hasta llegar hasta el fondo Me pido en un grito al cielo Que me regale una prosa Una poesía dudosa Un canto de flor celeste Que me lleve de este oeste Por los pies de alguna fosa Que me revele cosas Que balbuceo entre dientes Que me parecía ¡Vamos a ver! Los estados más divinos Se pierden cuando los busco Lleva medio un tirón brusco Hacia tu agua bendita Mi corazón se agita Con solo sentir tu aroma Cuando mi luz al sol Yo solo le rindo oculto Llevo sonrisa y escudo Pa' no entreverse la pena Dejarla sobre la arena Ve, me adora la musa Que me sobran las excusas Para callar mis campares Si prefiero ahogarme en mar Es perderme tu luz difusa Que me derrame Lo que es de corazón guerrilla Si con esta razón Vuelve las veces Que me vi buena Y otra vez mi sangre Que se apura Por tus manos Y otra vez El alma que se escapa Por mis venas Otra vez El alma que se escapa Por mis venas El alma que se escapa El alma que se escapa Quiero, quiero, quiero Imaginar Que te quedas Sin perdido Vuelo Bajo Ruso el suelo Voy intentando Descifrarme Ya sabes Sabes Que puedo Se mirar Y desnudarte El cuerpo entero Ya no puedo distinguir Si te mentís a vos O me mentís A mí Huy adentro el corazón Donde palpita la vida Siento como un comezón Al ser mi prenda querida Cuando pase por tu rancho Muy cerca en la madrugada Machadita, corral, ojala Y cantar una vidala A noche A noche De dormirme Debajo Un cielo nublado De pensar en tus ojitos Y todo el cielo estrellado Mucho caño para donde soy De un placer y nuestra chacarera A bailarla de un llave Ver en otro Un placer Una moda Y en mi pago Que moda más divertida Hacemos marchar las viejas En medio de la comida Una moda Y en mi pago Que moda Mal y sojera Cuando se marcha La vieja Baila moda La noche entera Hay una que es la más linda De la moda De mi pago Quien la quiera Conocer Que él iba a un tiempo en Santiago Llega y manda De donde soy Meta y basta Chacarera Pa' bailarla alguna vez Pero no una vez cualquiera Tengo las venas manchadas De caminar por el surco Aprendizajes truncos Yo no soy lo que querías Pongo toda mi fuerza Y solo encuentro melodías Yo quiero encontrar palabras Ser tu frase perdida Solo soy un perfume Y contamino tu parcela Solo por el destino A tu flor de la canela La esperanza se prende fuego Se me caga de risa Esperando que la brisa Siga trayendo sorpresas Para encontrar un canto Para encontrar un canto Que despierte en tu canto Para no encontrar canto Y encontrar solo ceniza Solo espero que la brisa Ay, solo espero que la brisa Esa palabra Esa palabra Para encontrarme en el secreto Que se despiste en mi luna Y en los modos Intenciones tras fondos De dónde viene Cómo viene ¿Por qué viene? Recibo y leo entre líneas En silencio y compasión ¡Suscríbete al canal!